Este tema tan lindo que se llama Dime ¿Cuánto? ¡Vamos! Suele ser lo que tú no esperas Como bosque encantado sin duendes ni andas Todo se puede acabar Suelele, suelele, suelele Palabras que se pierden en el diccionario Páquinas que caen de tu calendario Desde tu belleza y el amor se acaban Mientras que eso sucede no le importa nada Si yo pudiera darte voy a conversar De palabras de amor Voy a hacer tan arreglar el secreto de tu corazón Digo tan cierto el amor encontrarás la calma Cuando el monje me benditaría a glorificar tu alma Agarrar que tú sigas la vida pero a tu manera Me juntas a tu sueño dentro de las fronteras Y yo encontré la forma de comprar tu beso Porque tú tienes preso Porque tú tienes preso Y que se lo sepa que lo pate No me importa que haces No quiero explicación Oye mami Yo quiero estar contigo Por depresión en tu corazón Y no, 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 no No me hagas más sufrir Por tu amor morena Si yo te quiero Si yo te adoro Si yo te adoro Mami Si yo soy loco yo por ti No me importa que haces No quiero explicación Y tú serás para mí No quiero estar contigo Por depresión en tu corazón Y si lo único que he hecho es Brindante, el cielo y la luna Mami Yo no soy Quédeme Siste Porque yo Que yo no tengo oportunas No me importa que haces No quiero explicación Solo un cuartido en la cuna DJ Leo Y todo el mundo Gantando a ese poro Y dime cuándo Y como dice mi tono Dime cuándo Maño sabe si me mando Mírame la cara Mírame los ojos Y dale mami Dime cuándo Todos los días yo rezo Y le pido a los altos Pero dime cuándo Dime cuándo Pero dime cuándo Mírame la cara Mírame los ojos Y dale mami Dime cuándo Entonces dale mami Dime cuándo Mírame la cara Mírame los ojos Y dale mami Dime cuándo Y acá el campo Dime cuándo Dioberti Jail En Alemania Como dice Mírame la cara Mírame los ojos Y dale mami Dime cuándo Cuando tú quieres morirá Dime cuándo Que yo te voy a comprar Dime cuándo Con expresión De mi corazón Dime cuándo Es que te voy a pagar Dime cuándo No te digas de rogar Dime cuándo Lo que tú buscas Lo que tú buscas lo tengo Dime cuándo Yo te daré mi cosita Y mira cómo me mantengo A mí no me mantengo A mí no me mantengo A mí no seas tan mala No te hagas salto de rogar De rogar No te hagas salto de rogar No te hagas salto de rogar No te hagas salto de rogar De rogar No te hagas salto de rogar Si yo repito, aprovéchalo, aprovéchalo, aprovéchalo que se te va. Volvemos en el verano, ¿sí o no? Repito, volvemos en el verano, ¿sí o no? YestaCubana.net Directamente de la ciudad de La Habana ha llegado esta joven agrupación a París. Quiero darles las gracias a toda la gente que hicieron posible esto, pero lo voy a dejar con lo que está la verdad. ¡Vamos! Música cubana. Y en la guitarra, el maestro Dairon Ortega. Música Y yo pregunto, y yo pregunto, dime si te gusta mi tumbao, ¿cómo dice? Dime si te gusta mi tumbao, ¿qué dice? Dime si te gusta mi tumbao, ¿qué traigo de La Habana? Y lo crie el marianao, repíteme ese coro salado. Dime si te gusta mi tumbao, ¿vamos, Pachi? Dime si te gusta mi tumbao, que lo trajo el marzanillo pa' Chile. Y lo haces cuernas pedao, repíteme ese coro que dice? Dime si te gusta mi tumbao, ¿qué dice? Dime si te gusta mi tumbao, ¿qué dice? Y yo pregunto, París, con la mano arriba. Y dime si te gusta mi tumbao, París. Dime si te gusta mi tumbao, ¡mano pa' arriba! Dime si te gusta mi tumbao, mira. Y a la la la, y la la, y la la, y la lito, cuidado con benditito. Dime si te gusta mi tumbao, ¡mano pa' arriba! Dime si te gusta mi tumbao, repito, repito. Y a la la la, y la la, y la lito, cuidado con benditito. Pero dime si te gusta mi tumbao, ¡mano pa' arriba! Y dime si te gusta mi tumbao, ¿qué dice? Y dime, 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 dime. Y dime cuánto, dime cuánto, dime cuánto, ¡pa' yo saber si me mando! Todos los días yo rezo y le pido a los santos Pero dime cuándo Pero dime cuándo Y dime cuándo Y dime cuándo Gracias París Y dime cuándo Chica blanca, chica blanca, chiqui Y dime cuándo Un, dos, tres, qué Vamos a cantarlo de nuevo Y dime cuándo Dice Y dime cuándo Más cualito Ay mírame a la cara Mírame a los ojos y dale mami Y dime cuándo Y como dice mi coro Y dime cuándo Pero dime cuándo Pero dime cuándo Ay mírame a la cara Mírame a los ojos y dale mami Y dime cuándo Y como dice mi coro Y dime cuándo Pero dime cuándo Y dime cuándo Un, dos, tres Mírame a la cara Y con la mano pa' arriba París Y dime cuándo Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mírame a la cara Mírame a los ojos y dale mami Y dime cuándo Con mi bando en la nubana Y dime cuándo Con mi bando en la nubana Y dime cuándo Que no les doy a la nubana Mírame a la cara Mírame a la cara Mírame a los ojos y dale mami Y dime cuándo Que no defienda la tierra Y dime cuándo Pero dime cuándo Pero dime cuándo Pero dime cuándo Mírame a la cara Mírame a los ojos y dale mami Y dime cuándo Dime, 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 dime Y dime cuándo Dime cuándo Pero dime cuándo Pero dime cuándo Mírame a la cara Mírame a los ojos y dale mami Y dime cuándo Todos los días yo rezo y le pido a los santos Pero dime cuándo Pero dime cuándo Mírame a la cara Mírame a los ojos y dale mami Y dime cuándo Y dime cuándo Muchísimas gracias ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Dónde está bien?